Cuchinare Vamos a arrancar con esta receta Como le dije recién es una torta de peras que tiene cacao Así que vamos a arrancar Vamos a hacer un cremado con manteca y azúcar Voy a poner azúcar Y prendemos Vamos a usar cuatro peras Tres en el relleno, que las voy a cortar bien chiquitas Y una la voy a guardar Porque las voy a poner en la base de la tortera Tenemos ya el cremado Y le vamos a ir agregando los huevos Ahora le vamos a agregar las peras Que ya las tengo cortadas Tenemos harina cuatro ceros, polvo de hornear y cacao en polvo Para darle ese toque de chocolatoso que estamos buscando Mientras tanto voy a buscar mi molde que tengo acá Le voy a poner un poco de rocío vegetal O manteca Le voy a poner un poco de azúcar Yo lo llamo enazucarar Lo muevo un poco y esto va a hacer que tenga como una cóstera por afuera Que queda buenísimo Agregamos harina Colo para hornear Y el cacao Acá vamos a prender despacito Porque si yo prendo fuerte Empieza a volar polvo de los ingredientes secos Y con la pera que me sobró Lo que voy a hacer es cortar en gajos Y voy a poner en la base Los corto bien finitos Porque van a ir así crudos al horno Y se tienen que cocinar Voy a poner así Tratando de que quede lo más lindo posible Colcamos toda la preparación Y lo vamos a hacer en horno mínimo 150 grados Aproximadamente media hora Lo voy al horno Está lista nuestra torta de peras Con un toque de chocolate ¿Vieron que lindas que quedan así? Vamos a cortar ahora así una porción Para que vean por dentro Que también tiene pedacitos de pera Y que es riquísima Si querés Batite una crema Para que te quedes anti-chile Pones arriba Una mermelada de frambuesa De frutos rojos Lo que sea Ven que tiene pedacitos de pera Tiene toda la costra de azúcar por afuera Queda buenísimo Le da como un crocante Muy especial La voy a probar Está increíble esta torta Sé que lo digo siempre Pero esta está espectacular Se siente el cacao Las peras Está buenísima Y vieron que fácil Y rápida la hicimos Así que queremos las fotos Mándenos las fotos Arroba Cuchinero Ok Nos vemos por ahí Y nos vemos la próxima Acá en Cuchinare Bienvenidos a esto es Cuchinare Soy Balu Ramallo Y hoy tenemos una torta Muy especial Tiene ananá Un ingrediente Que a mí me gusta mucho Es muy dulce Y combina espectacular Con este bizcocho Pero te enseño a hacerlo En un ratito Cuchinare Cuchinare Arrancamos con esta receta Que tiene un ingrediente Que creo que nunca lo usamos Pero está buenísimo Ya se encuentran Todas las verdulerías Se puede así En almíbar También está buenísimo Y aparte es dulce Entonces va a combinar Perfecto con esta torta Uno de los secretos Que a mí me gusta mucho hacer Es esto Ponemos manteca Rocio vegetal Lo que tengan Y en vez de harina Uff No me voy a poder respirar Pero en vez de harina Le vamos a poner azúcar Para que se forme por afuera Como una costra medio crocante Que está buenísimo Pero es importante Hacer esto primero Porque lo vamos a llevar a la heladera Para que se impregne bien Todo el azúcar Lo mismo hay que hacer Cuando lo enharinas Pero bueno Está bueno llevarlo Para que se impregne bien Y después No estemos Con problemas Para desmoldarlo Ya sacamos El excedente Ahí va Y se va a la heladera Ahí está Ahora bien Vamos a arrancar Con nuestro bizcocho Que va a tener Ananá por adentro Y va a tener Ananá por afuera Para que vean Y para que la gente Lo vea Y diga Esto es de ananá Y queda muy lindo Vamos a poner Manteca Y azúcar En la batidora Si podés hacerlo Con la lira Mucho mejor Azúcar común Azúcar rubia También se puede usar Y batimos Formando un cremado Le vamos a agregar Esencia de vainilla O ralladura de limón Lo que más te guste Y a esta preparación Le vamos a agregar Ananá por adentro Por eso Va a llevar Solo un huevo Porque el ananá Va a tener líquido Y va a ser parte De nuestro líquido De la preparación Yo voy a guardar Chin, chin, chin Cuatro Para usar En el molde Y estos Los vamos a cortar Algunas recetas Dicen que lo licúes Yo prefiero cortarlo Porque a mí me gusta Que se vea Quiero Que se vean Los pedazos de ananá Que no sea como Un licuado O que una pasta de ananá Sino que simplemente Se vean los pedacitos Que igualmente En la batidora Un poco se van a partir No van a quedar Así de lindos Pero por lo menos Lo vemos Y lo sentimos Y mordemos Un pedazo de ananá Obviamente que se puede Hacer con un ananá Fresco Pero no siempre se encuentra Y ese está Muy bien Ahí está Vamos a agregar La ananá Tratamos de sacar De todo el líquido Del almíbar Porque si tiene mucho Sí Que nos va a costar Después Esta torta Levante Ahí está Dejamos que se incorpore Bien Y le vamos a agregar Un huevo Ahí va Tenemos Harina Cuatro ceros Dos cucharaditas De polvo Para hornear En este caso Si querés usar Harina Al audante Se puede usar Al audante No hay ningún problema Vamos a agregar Harina Este bowl Es grande Y nos permite Ponerla todo junto Pero si vos tenés Un bowl chiquito O lo estás haciendo A mano Lo podés ir agregando De apartes Para que no salga Volando Toda la harina Para todos lados Y como toque final Para que quede Bien esponjoso Bien rico Un poquito de leche No mucho Pero le vamos a ir agregando De a poquito Leche Ahí está Tengo el horno prendido Está en 180 grados Y cuando ponga la preparación Lo voy a bajar a 150 Siempre los bizcochos Budines Y ese tipo de preparaciones Está bueno hacerlos a 150 Porque tiene una cocción pareja Si yo lo pongo más fuerte Se va a dorar por afuera Y va a quedar medio crudo En el medio Entonces con 150 160 Le damos como una cocción Bien pareja Voy a buscar el molde Ahí está Y lo que voy a hacer Porque me gusta Y porque me parece Que queda espectacular Es ponerle unas rodajas De ananá Abajo Para que después Lo demos vuelta Y nos quede La capa crocante Que le da el azúcar Y los pedazos de ananá Por arriba Si te gusta Cortarlo al medio Y hacer Viste Como si fuese En todas media luna De ananá También se puede Si te gusta Agregar pasas De arándanos O algún tipo De pasas También se puede agregar Volcamos bien La preparación Acuérdense Que tiene polvo Para hornear O Arrina leudante Lo que quieran usar Así que esto Va a crecer Si no te gusta O no tenés ananá Se puede reemplazar Por pelo O por manzana Pero ya creo que Recetas de pelo Y manzana Hicimos miles Así que anímate La ananá Es muy dulce Como les dije al principio Y es muy rico Va Toda la preparación Y ahora si Vamos al horno Ahí está Lo dejamos en 150 Media hora 40 minutos Siempre depende De tu molde Este es un molde Grande De 26 Pero si lo haces De 24 22 Usá la misma preparación Te va a quedar Un poquito más alto Y va a tardar Un poco menos Entre 20 minutos Y 40 minutos Es lo que tarda Como siempre Pinchamos con un palito Si sale seco Está listo Pero vamos a dejar Media hora Yo creo que media hora Bastante Limpio un poco Y ahora seguimos Pinchamos con un palito 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 Miren qué bonito que quedó Cómo se ve la ananá Esto para que no te pregunten Che, ¿qué tiene la torta? ¿Qué tiene la torta? Es de ananá Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó por adentro Pero también Ven cómo quedó la costra de azúcar Eso crocante que le da por afuera Queda espectacular ¿Saben qué nos faltó? Una bucha de helado Esto recién salido, medio tibio Con una bucha de helado de crema por arriba Te digo, queda espectacular Quedó buenísima ¿Ven qué se ven los pedacitos de ananá? Que está bueno que no licuarlos Sino cortarlos así con un cuchillo Queda buenísimo Y ahora sí, voy a probar Buenísima, re húmeda Lo que le aporta la ananá es esa humedad espectacular Y ese gusto tan particular Y como siempre es muy fácil de hacer Háganlo en sus casas Queremos ver sus fotos Queremos ver las fotos en Yo me despido Hoy quiero probar un poquito más Así que ustedes ya pueden irse Y nos vemos la próxima Acá en Cuchinare ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!